En el mundo de la salsa hay un acorde que se utiliza mucho que es el famoso Do7 Estamos hablando de un acorde mayor con una séptima menor Por ejemplo en el caso de Do Do, Mi, Sol y Si bemol Con este acorde que cumple una función de dominante y que estamos en modo mixolidio Podemos tocar muchos tumbados en la música salsa Clave 2-3 y dice 2-7 en clave 2-3 Entre otras posibilidades esta Clave 2-3 y dice Clave 2-3 y dice Clave 3-4 y dice Clave 3-4 y dice clave 2-3 utilizando la novena de Do que es Rey y dice Utilizando inversiones en Do Mayor y Cémol Suscríbete al canal 2-7 Utilizando inversiones Do mayor y 7-bol Criadas, diviso 2-7 Utilizando intervalos De cuarta justa Dice Dice 2-7 Utilizando inversiones Quizá la más utilizada En el 2-7 sea este Dice 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!